Estamos en la calle 47, 132 y 131 de La Plata, así están las calles con el paso del micro. No tenemos respuestas de la municipalidad. Fíjense cómo están las calles, y eso que el intendente siempre hacía campaña y caminaba por la ciudad, veo que por aquí el intendente de la ciudad de La Plata no pasa a 47, 131 y 132. Fíjense con el paso del micro, el micro le cuesta pasar, una vergüenza. Ahora vamos a ver otro pozo más profundo, y lo que le cuesta a un auto pasar, calle 47, 131 y 132 de la ciudad de La Plata. Pozo tremendo. Y continúa hasta la esquina.